Vamos a estar cumpliendo con la paz. También quiero agradecer la presidencia. ¿Quiénes son los que a través para toda la... Pugnado por una educación de calidad, el gobierno tener todas las condiciones? Este proceso es la asignación a cargo a 65 kilómetros aproximadamente de Mérida. Mientras... ...hacia la sociedad y también pues agradecer la presencia de nuestros... En un momento dado les pido... ...en esta ocasión se registra el plantel 03 Mashkanú.